Para brindar apoyo a jóvenes sonorenses que deseen continuar con sus estudios en el extranjero con el objetivo de impulsar el desarrollo y progreso de Sonora, se hizo entrega de la Beca de Excelencia Transportes PITIC 2014. La Fundación Esposos Rodríguez y Transportes PITIC apoyarán este año a María Mareza Muñoz Morales y Luis Horacio Vizcarra Carranza, recién egresados de sus universidades con becas de 12 mil y 10 mil dólares respectivamente para que estudien su maestría en instituciones educativas fuera de México. La Fundación aquí y Transportes nos dan la oportunidad de poder salir con esta beca y pues animar a las demás personas, estudiantes que quieran desarrollarse y realmente no es tan complicado como se oye, simplemente es echarle ganas y tener un rumbo definido. Para mí me llena de gran orgullo poder, ahora sí que representar a mi Estado y a mi país en el extranjero y poder traer esas tecnologías que vamos a adquirir, al igual que mi compañera, y contribuir al crecimiento y al desarrollo del Estado. Muñoz Morales, egresada de Ingeniería Civil por la Unison, estudiará la maestría en Tecnologías Sustentables para la Construcción en Inglaterra y Vizcarra Carranza, ingeniero industrial por la UVM, continuará su formación en Canadá. Héctor Selner Lizárraga, presidente del Consejo de Fundación Esposo Rodríguez, invitó a las empresas a sumarse a esta causa, ya que de las 19 solicitudes que recibieron, únicamente fue posible dar apoyo a dos estudiantes. Para poder ofrecerles ese apoyo, estos muchachos que han hecho un esfuerzo muy grande y que al final de cuentas ellos al volver de haber estudiado sus estudios, pueden ser un factor de desarrollo para nuestro Estado. Miguel Ángel Consfigueroa, presidente del Consejo de Transportes PITIC, felicitó a los acreedores a la beca y dijo estar seguro de que ambos jóvenes tendrán éxito y servirán de ejemplo para las futuras generaciones de estudiantes. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.